Bueno señores, ya si es verdad que el gobierno dominicano está arrasando con los inmigrantes haitianos en estos últimos meses. Esta vez detienen camión, transportaba a 40 haitianos en Atillo, Palma, Monte Cristi. Antes de iniciar con estas informaciones, quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Fue detenido este sábado un camión mientras transportaba en su interior decenas de nacionales haitianos en el distrito municipal Atillo, Palma, en la provincia de Monte Cristi. El camión de carga portaba en la parte trasera más de 40 personas de nacionalidad haitiana, quienes iban escondidos. Esta situación afianza la tensión que existe sobre la trata y tráfico de inmigrantes en la zona fronteriza del país y la reciente REP organizada denominada Operación Frontera, desarticulada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Inmigrantes y Trata de Personas, PETT, en conjunto con la Fiscalía de Monte Cristi. Por el caso, hay 11 detenidos cuya solicitud de medida de coerción estaba pautada a conocerse para este pasado viernes 24 de febrero. La misma fue aplazada debido a que abogados de dos de los imputados solicitaron un tiempo adicional para estudiar el expediente y preparar sus medios de defensa, ya que el documento no se le había notificado. La investigación que lleva en curso aproximadamente un año y cinco meses ha identificado hasta la fecha 15 imputados en total, entre ellos 5 militares y 10 civiles. En otras informaciones, la comunidad internacional y sus promesas incumplida. En el 2022, Haití sufrió una sobredosis de promesas de ayuda de socios internacionales de seguridad. Abundaban los tweets y las fotos de reuniones. Como reuniones interdepartamentales, se acumularon los comunicados de prensas que anunciaban las asignaciones de fondo. Sin embargo, los homicidios y los secuestros se han disparado según la ONU y nada fundamental ha cambiado. El 2023, arranca casi con los mismos auspicios para el gobierno de Henry, la Policía Nacional y para esta comunidad internacional carente de ingresos. El viernes 21 de enero del 2022, Canadá fue sede de las reuniones virtuales de cancilleres sobre la crisis haitiana. Melanie Jolie, la jefa de la diplomacia canadiense, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinker, el ministro francés de asuntos exteriores, Jean-Yves Le Drian, habrían participado en este encuentro. En los meses que siguieron, hubo otras reuniones, otras llamadas durante ola al margen de la escombre, otras declaraciones con la mano en el corazón, como este tweet. Estas fueron todas las informaciones hasta el momento, así que quiero pedirte que por favor dejes tu opinión, ahí debajo en la caja de los comentarios, porque recuerda que tu opinión también cuenta. Gracias por preferirnos, hasta la próxima.